también de que no estuviera ni que no ni para cierre pero que crees que me va a ver reempojando vos va a venir a interrumpir a uno ahí loco y que mal darte cuenta con quien estas vos si estuvieras solo me espera a mi que culpa tengo yo que no esta nada la elisa ah tole su culpa estoy yo asi por culpa de quien por usted o cree que si usted por eso pero si yo no la quisiera usted piensa que estaria haciendo yo tantos escandalos si yo no la quisiera a mi me importa si se le suben veinte o treinta no hubieras dejado entrar a ella y que tiene o la espalda de daniel vinieron no estan ustedes por lo que sabemos en la tierra estamos porque si yo no quisiera la elisa a mi me da igual con quien se pega pero yo como si no la como si si como yo porque la quiero yo tambien lo quiero por ella me quiere pero ver destrozado no solo usted se ha preocupado por mi no que yo tambien pero usted mire de una vez ya en acción usted no puede ver nada porque ya le agarra hambre de seguro usted eso yo la lombriz se lo brotó la elisa quizas si yo es para la vida que no puede ver nada que ya anda de seguro Isa me llamo yo por este loco para que ver y todavía y todavía que no me fuera todavía en tu cara te lo esta diciendo mira lo que es que es eso ese esta no digas ni madre no te pagues loco explícame de aqui pues si deje el hombre que tanto que si nos ven no estoy hablando con usted no estoy discutiendo ya me quedo claro como es yo con esto estoy discutiendo yo ya le dije ya si no la quisiera como como yo digo todo bueno entonces usted que esta diciendo que no esta hablando conmigo entonces por eso ya se lo dejé claro ya si yo estoy peleando es porque la quiero vaya no pelees y eso tambien es loco chingo tambien si voy a hacer interrumpir alla osea que vos estas molesto que porque te interrumpio alla te interrumpieron lo que esta diciendo que como fue elisa que le llego a interrumpir ahí si tantas picazones se hubieran metido en medio de pañal esar no te vayas a encontrar no vamos a andar buscando la elisa lo que vos no que hubiera agarrado se voy a revolcar oooow mucha es agárrenlo no dice que me va a revolcar pochINGada madre es que no si no la quisiera usted me daría igual con quién se meto con quien pero yo quiero como que en la espalda de daniel no porque media vez si no te cachamos en la vida que vas a meter yo sí yo sí soy chismoso yo sí me declaro chismoso y el nombre de todo te voy a revolcar vas a ver más no vale la pena no te voy a ver por qué decirlo por la lisa ando peleando yo no te quedes con la boca y yo también por ella ando también es que si vos sabiendo que hija te quieres pero estoy hablando con la de mi no con usted y mira vos lo que andas haciendo faltando el respeto y esa voz que te importa y usted se respeta a Emi elisa pero te afectan algo obviamente por qué te va a afectar a vos porque eso es algo de después te anda buscando sabiendo vos perfectamente vale si me anda buscando eso me había dicho vamos y nos vamos y ya te quieren verdad y vos haciéndole eso elisa eso no se hace hombre si pues chicas si vos sabes perfectamente que Isa te quiere por qué le andas haciendo eso y con daniel porque tengo ganas es que y con daniel elisa no hombre la traición la traición a mi 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 Y que tiene que lo defienda, y que tiene que lo defienda, y que tiene que lo defienda. Pues si, ni que quitándome algo ya, yo no lo voy a quitar nada, yo no lo voy a quitar nada con los testigos. Habla y bien abrazadito lo tenías, así, no le voy a hablar. Ah, no estoy hablando Daniel, yo únicamente quiero que no se le baje con vos peleando con vos ahí. Ah, no diga nada porque abrazadito ahí, y habla de respetar. ¿Puede ser desgraciado? ¿Para qué? ¿Para qué? Uno le está feliz y el otro le está respondiendo también. Ya que hemos dejado también. Si, una vez te lanzo para la leche. Pero nosotros, 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 nosotros. Pero nosotros fuera de las últimas personas ahí sí, pero no lo somos. No es cierto. Hay muchas personas que lo hacen igual. Ah, mire. Y si yo lo quiero hacer, pues lo hago. Pero ¿por qué da así, no sé, de querer quererme? Eso es lo que digo yo. ¿Por qué da alas, por decir así? Sí, pues me da ilusiones y mire luego. Nada más para engasarlo ya. Ah. Ay, Dios mío. Mira ahí. ¿Entonces no te quiere? Pues eso es lo que está diciendo ella. ¿No te quiere? Pues sí. ¿No lo quiere ser entonces? Ya más claro. ¿No lo espera Isa para formar un hogar entonces? Yo queriendo todo con ella para que ella no salga así con esas mamadas. ¿Cómo se nos va a despegar? Sí, con razón. Qué culpa, pero que no le haces más. Ah, la verdad. Ya, déjelo. Isa, ya hambre. Ya, ya le dije Isa. Déjame rebajar, no sé, hombre. Si el bandido es como... Rebajándose a qué, los dos son hombres. Los dos son hombres por peleando. ¿Por qué se van a estar rebajando? Chica, eso no tiene que ser. Aunque sea por última, yo me voy a pelear, pero no voy a bajar así. Si querés decir la palabra, rebajándose a qué. ¿Qué? ¿Que voy a mirar lo que le estás haciendo? ¿Y qué? ¿Qué te duele? ¿Pero qué te duele? Esta va a ser la última vez que me voy a pelear por usted. La neta, si estoy peleando, me estoy rebajando porque la quiero. Porque a la próxima vez si hay animal, me va a importar quién va a ser, que esté con usted o quién no. Eso mamá, wey. ¿Pero qué va a estar peleando si estás viendo que no te quiere? ¿Y por qué estás diciendo que lo quiero? Pero por lo menos estoy peleando por última vez, porque yo sé que todavía la quiero. Para demostrarle tu amor. Ya, voy a hacer lo que se va a perder. Pues yo todavía no sigo peleando. Ya no voy a seguir peleando después de aquí. Después de aquí. Yo nunca le he pedido a usted que pelee por mí. Pues no. Yo tampoco le he pedido porque se revuelca con otras paturas por mí también. No, entonces nadie está peleando por mí. Pues si yo estoy peleando porque a mí me da coraje. Y a mí también me ha dado coraje las otras veces, pero nada más por acalentar. ¿Y por eso qué va a arreglar con ese? La viejita fue loco, padre. Es que si no estuviera nadie aquí es que nos agarramos a pura verga a vos. Mejor aquí. Ella tiene que encontrar algo mejor que te valore. Mejor, ¿por qué? Decir la palabra completa no es cuidar sin directas. Oíste. Pues sí, tiene razón la Emi. Y que maltratándole está la Emi. La Emi está diciendo la verdad. Ay sí, la Emi. No estoy diciendo. Es que la verdad le estoy diciendo. Porque ahí la que le está faltando respeto es usted misma. Porque yo quiero. Va. Aunque uno quiera pero se ve mal, ¿no? Porque yo quiero. Tal vez ustedes lo van a ver mal, pero si yo quiero yo lo hago. Es que para ella es muy bonito que todos estén sobre mí. Vaya, pero si ustedes no lo miren bonito. Pero aunque yo lo sienta bonito, no me vale la pena ver con los demás. Aunque. Es que es una gran fama, chingado. No, tampoco estoy siendo una fama. 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 Joder, que es una puta vergüenza esto. No te da por la cabeza. Pero para usted, para mí no. Bueno. Bueno, pues. Se te nota la cara de sinvergüenza. Vaya, si usted dice que se me nota, está bueno. Entonces ahí al revés que lleva todo para ir a ver. Ahorita se desengañó bien que Daniel es hombrecito. A ver, yo solo yo y él lo sabemos. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Pa. Me asombro de tantas cosas. Ahí está. No, no, no. No, no. Si, esa. Si, uno en verdad quiere y si uno se siente mal que le mire la cara a uno de tonto. Pero ya viendo que la persona no lo quiere en verdad a uno, pues mil veces mejor alejarse de la persona. Igual usted, a veces su parejo piensa que yo no lo quiero igual. Pero a usted le da igual, a usted le da igual. Mi amor, mi cariño por usted, pero a usted le da igual. Vaya, por eso igual me pasa a mí con usted. Tamás le he dicho yo la cara que no la quiero porque no es así No lo dice pero se le nota Yo mejor prefiero ser franja con usted Le está diciendo todas las verdades Se le nota la legua Si se le nota eso mismo a usted, ¿a usted qué le afecta? No porque yo no quiero ser notada porque mis sentimientos por usted son claros Doña vio pero no quiere sacar lo que usted es No pero yo todavía no la he dejado de querer Porque si yo no la quisiera pues obviamente a huevo que se lo tengo que decir Pero no lo haga así Pero como la quiero entonces ¿por qué voy a decir no la quiero? Si sabiendo que sí Déjate joder